CERDAS Con los dones Te clavo el ritmo Sobre todo en los fratones Es cierto que tú eres líder No hay liderazgo Sobre todo si hay un fiasco Con prácticas, corrupciones, dones En esto plasmo y entra heavy Que entras sobre el ritmo No encuentras audiovisiones Estás poniendo punto No encuentras los finales Espero que en el punto Encuentres mis redacciones Están tratando de completarlo Lo van mascando Y ya no piensan en cuatro tenedores Ahora piensan en apuntar sobre tu pecho Son tridentos, buen provecho Esas son mis visiones Lo viste Así es como entras tú sobre el mar No hay tormenta que opaque a nuestros soles Así que no trates de poner dedo en la huella Si encuentras la fera Y no con los correcciones Dones de bones que ponen sobre todo esto Me ponen doce segundos en este momento Si vas a hacerlo en la rima No tiene incremento Sobre todo si este no tiene alucinaciones Viste idiota Tiene un poco de semana de pájaro en el pelo Tiene un poco de semana de pájaro en el pelo Tiene un poco de pájaro Mano arriba Mano arriba Y se dice Tres Dos Mira como siempre yo soy de los mazones Por eso compadrito ya tiene ya sus visiones Porque vos nos monta los regrones Enséñale a gente ya empieza a hacer tus posiciones Yo sí tengo los dones Por eso hermano tengo convicciones Mira como este maricón Solo es puto maricón Vámonos allá Pero con flores Porque es el cementerio Y buen puta en criterio Sabes como yo siempre aquí ya pongo los cojones Porque es tu raperito falso Nunca los encajo Y dentro de este acto no se ponen pantalones Mira mi compadito Como vengo y le espero Porque yo me desespero Y tengo ya mis opciones Pero mis opciones De empezar a rapear Y poderte demostrar Que estas siempre son pasiones Mira mi hermano Como vengo con un nivel Por eso condones y te voy a joder Porque esto siempre llega y lo mata Madafaka Hoy cae De que mata otra vez a ver Yeah yeah Dos minutos Cuatro, dos minutos Comienza Capelo Esto es Florio Estendero Mano arriba Mano arriba Como siempre aquí yo la clavo Tengo esto que ya siempre puede sonar muy pesado En el ritmo, en el disco Yo te armo un conflicto Ya viene el ritmo Y obtenganos a mi hermano Este rapero lo digo Que en el ritmo es green Que la clavo la tintín Que no sos notado Este rapero dice Que en esto no aguanta peso Mira traigo la espalda doblada De lo pesado Pero no me importa Igual siempre vengo Y lo prolongo Tengo esto que ahorita mismo Siempre lo absorbo Mira tu reflejo Yo tengo un cotejo Dame ese peso Que me lo quito de nuevo Ay en serio En serio Que en esto no es pa' tanto Por eso sobre el ritmo Parece estas delirando Que te de el peso Que te lo quitas del hombro Es por eso que hoy en día Tampoco estas aguantando Pero yo si aguanto En cualquier batalla Porque en este acto Yo nunca tiro toallas Porque mi canalla Me paso de la raya Para enseñarte Quien es el que la bomba estalla La bomba estalla Este rapero sobre mi enjambre Te juro que no vas a hacerlo Tampoco es tan under Que dice que en batalla Este no la tira a toallas Él tira las toallas Cuando nadie lo ve con sangre Pero que te pasa Si yo tengo aquí el don Mira maricón Tengo convicción Y la pasión Me habla de la sangre Este puto maricón Y con esa cara de enojado Tiene la menstruación Pero menstruación Ya raperio Que si se irrita Es cierto Mi palabra suave Cual patabactita Está diciendo Que tiene pasión No hay pasión Tu pasión Se resume A tres escritas Pero yo ya siempre Tengo las instrumentales Mira como yo siempre Tengo las habilidades Que no hables de pasiones Estos chavales Es porque siempre Piensan en los gavilanes En los gavilanes En serio Que no recita Y sobre las instrumentales Se le complica Que dice que piensa En los gavilanes Caperucita Se nota que no es tan franco Este que mejor negrita Ay hermano Pero siempre yo lo mozo Ahí está Mira compadrito Como siempre voy a suspirar Sabes por qué Te hablo de eso Aquí papá Porque los gavilanes Te acuerdan Siempre a Black No en serio Para que sepas Que en esto Son convicciones No es Black Tampoco Un cóndor Al momento Se trata Como Dynamo Aplicarte ilusiones Y si quiere les ponen un bolero Para que se vean un�o Para que se vean un bolero ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Viste rap pero ahorita te lo digo en el encambre Si vas a hacerlo se nota que tú no eres tan under Me podías ganar antes de que dieran réplica Ahora ya no te salvaste, concha tu madre ¿Pero qué te pasa? Pero yo si soy freestyler no me salvo Pero yo soy salvo desde antes Mira mi compadito, no te montas en el beat Por eso ya tonta aquí, te muestras que es el pasante Ay, es fantástico, que no es de antes Que la pego sobre el hardcore, que lo pego es elegante Y soy consciente, no es pa' tanto Pregunta quién es flow, y también quién es el lyrics Tú eres flow, pero idiota te lo juro Que soy ambos ¿Pero qué te pasa hermano? Yo también entonces ¿Por qué te lo estoy hablando? Si ni siquiera responde Mira compadito, demuestro ser el más under Vos húlame cables, que nunca lo lo prolonges Ay, en serio te lo digo, que de verdad soy testigo Que ya quiere ya meterse, pero este no es mi amigo Que dice que no responde, mira lo que corresponde Yo respondo, pero estamos en un mundo alternativo Bueno, bueno, está bien hermano, yo lo puedo aclarar Mira como te domino siempre en este boom-bap Yo tengo los sonidos, que me dices amigo De que eres un testigo, pues rezale a Jehová Pero este rapero ya no me mola Ya viste que la cambio paralelo en las consolas Es cierto, ya sé que hubo tiempo, no me mola Pero estamos corriendo en círculos, un perro siguiéndome la cola ¡Yeah! ¡Fueses! ¡Tres, dos, uno! ¡Granico! ¡Granico!